Nada nuevo en el Bernabéu, dice el Atlético de Madrid por su cuenta de Twitter. Y luego, lo siguiente. Así está la pierna de nuestro agresor. Seguimos sin novedades en el Bernabéu. ¡Pum! Tremendo, ¿eh? Tremendo. Se va a liar otra vez. Se va a liar. El salseo de los derbys no acaba, ¿eh? No acaba. Hace menos de un mes, el propio Atlético de Madrid sacó un comunicado oficial mostrando su insatisfacción con el arbitraje de aquel derbi donde Dani Ceballos tenía que haber salido expulsado y no salió expulsado. Y ahora esto, ¿eh? Y ahora esto. Flipante, macho. Flipante. Y, de verdad, este nuevo Community Manager me cae mucho mejor. La verdad, me cae mucho mejor. Con lo fácil que es, tío. Con lo fácil que es hacer un arbitraje medianamente decente. Porque, oye, que el Real Madrid incluso era superior en el partido. Era superior. A lo mejor se hubiese llevado, ¿no? Los tres puntos. Pero no. Mejor, mejor meter mano de esta forma, tú. Mejor meter mano. Bueno, ya lo dijo Sique Rodríguez, ¿no? Intentaron buscar un hilo del que tirar contra el Real Madrid y no fue posible. Desde aquí invito, ¿no? A distintos periodistas que sí hacen periodismo de investigación, como hace Sique Rodríguez, el que te chugues en general, ¿no? Adria Sol de Vila y tal. Que intenten investigar más a fondo a ver si hay algo, tío. A ver si hay algo, de verdad. Porque yo hasta ahora, que sí, hemos analizado de la forma más neutral posible todo lo que respecta, ¿no? Al caso Negreira. Y siempre lo digo, hasta el día de hoy no hay todavía nada contra el Real Madrid como lo del Barça. Que en el Barça se han confirmado pagos al ex vicepresidente de los árbitros. No hay documentos que te den detalles de todo esto, porque era todo verbal. Pero luego Joan Laporta te dice que todo era informes redactados y también informes audiovisuales. De momento no hay nada contra el Real Madrid, pero ojalá algún día, ¿no? Ojalá algún día se destape toda la verdad también sobre cierto equipo. Pero bueno, el fútbol está podrido, ya que nada nuevo, ¿no? El agua moja, el agua moja. Todo esto pasará a la historia, ya está. De aquí a una semana se hablará de otra cosa y la gente olvidará este partido. Al igual que ya se olvidó el partido de la Copa del Rey, donde Dani Ceballos ya puede reventar a patadas a un jugador que no sale expulsado. Veamos ahora las palabras de Diego Pablo Simeone en la conferencia de prensa pospartido. Quiero ver si finalmente piensa arremeter contra los árbitros. Simeone, aunque te sancionen, te apoyamos, estamos contigo, nadie te lo va a echar en cara. Nadie, desahógate, desahógate, tío, desahógate. Veamos, no creo que lo haga, no creo que explote, pero bueno, alguna perlita, ¿no? Dejará, veamos. Nada nuevo en el Bernabéu y posteriormente una foto de la pierna de Correa con una herida en la que se dice, así está la pierna de nuestro agresor. Seguimos sin novedades en el Bernabéu. ¿Qué te parece todo esto y si crees, si estás de acuerdo, por supuesto, con esto y si crees que con la exposición de Correa el empate vale mucho más de un punto? Bueno, no puedo aclarar más cosas de lo que dice el comunicado. A partir de ahí transmito lo que veo. Fue un partido lindo, bonito, como todos los que venimos a jugar acá a este estadio, con un rival muy fuerte, nos sobrepusimos a la lesión de Renildo importante y dolorosa porque es un jugador muy importante en la faceta defensiva para nosotros. Nos repusimos a una expulsión que puede interpretar la visión del árbitro que está cerca de la jugada y ve un movimiento en Ángel, pero también del VAR. Tenemos la posibilidad de tener el VAR, que el golpe o el contacto no tiene la violencia que permite un acto para sacar a un jugador de la cancha y lo podrían... Es que esa es la cosa, tío. ¿Cómo se va a caer? De verdad, ¿cómo se va a caer? Rüdiger, que mide 2 metros. ¿Cómo se va a caer frente al empujón de Correa, que mide 1,70? Tío, ¿cómo te vas a caer? Es un claro piscinazo, macho. Es un claro piscinazo. Y es que este árbitro, porque tonto no es, la verdad, tonto no es, es más listo que nadie, luego, luego, seamos claros, Morata comete un piscinazo luego dentro del área del Real Madrid y el propio árbitro dice, eh, Morata, no te tires. Sí, ahí, muy listo estás tú, pero luego con Rüdiger te la cuelan, tío, te la cuelan. Y el otro día igual Ceballos con Mario Hermoso, igual se la cuelan. Siempre la misma historia, tío. Podrían haber llamado, no lo sabemos si lo llamó, si no lo llamó, si es decisión del árbitro, si no es decisión del árbitro. Rüdiger se levantó enseguida, entendiendo que no se puede caer. Rüdiger es así, grandote, corre, es así. Está claro, tío, está claro. Chiquito, lo tocó, tuvo contacto, lo que ustedes quieran ver, lo vieron. Pero claro, hay que ver esto cómo es el penal, ¿no? Hasta qué punto la jugada te dice que es penal, si el contacto es tan agresivo para que sea penal o no es penal. Bueno, es decisiones, nos tocó esta vez una vez más no tener a favor nuestro este tipo de jugadas. Necesitamos ayudar porque la única manera que podemos mejorar y que podamos competir todos de la misma manera es ayudando todos y, bueno, el lugar nos permite tener encima la posibilidad de ver la jugada, ¿no? Ayer veía la jugada del Elche en la jugada del tercer gol previa, que es un contraataque del Elche, que el chico se saca el hombre de encima, creo que era Miranda, el lateral del Betis, no le pega en la cara, no le pega en ningún lado, comete un foul, de ese foul viene el gol y el penal. Entonces, jugadas que se pueden resolver mejor. Y tenemos el VAR, hay un montón de gente ayudando y ojalá que sea mejor para todos, porque está claro que todos necesitamos competir de la mejor manera. Recordemos también, recordemos también, ojo porque, cuidado, recordemos también que se dijo esto hace unos meses, recordemos también que en el contrato que firmó el señor Rubiales junto a Gerard Piqué, ahí también de intermediario, cuando trasladaron la Supercopa de España allí a Arabia Saudí, en ese contrato donde el señor Rubiales se embolsa una auténtica millonada, recordemos que en ese contrato pone que si ni Barça ni Madrid juegan, si ni Barça ni Madrid juegan esa competición, todos esos millones que cobran, desaparecen. Digo, ¿qué tal? David Medina Marca, ha habido tres derbis esta temporada, los tres habéis acabado con diez, ¿es difícil competir así contra un rival del potencial del Madrid? A ver, nosotros nos centramos en lo que tenemos que mejorar, en el primer derbi arrancamos bien, ellos fueron mejores, fueron muy contundentes, pudimos encaminar el partido en el segundo tiempo para el empate, nos quedamos con uno menos, en la Copa del Rey hicimos un grandísimo partido, lo pudieron haber expulsado a Ceballos, como todos lo vieron, y no le pusieron la cartulina amarilla porque entendían que no era amarilla, nos quedamos con uno menos, ante un FAO que la jugada iba hacia el córner y no iba hacia el gol, y le volvieron a poner amarilla a Savic, hoy lo de Ángel lo entendieron de esa manera, y ayudar a trabajar, ayudando porque, repito una vez más, necesitamos estar mejor todos, porque te da más tranquilidad, yo creo que es mejor para todos, ustedes lo ven, hay cosas que son muy claras. Hola, ministro, buenas noches, Javier de Diego, Radio Nacional de España, director en Tablero Deportivo. Hablabas ayer de competición sana, después de la Copa, algo pasó, las noticias que llegan desde Barcelona, lo que pasa hoy, ¿tú piensas que esta competición está sana? Gracias. Sí, yo creo en la gente, no tengo ninguna duda. A ver, Simeone, no puede soltar, pues no, está corrupta, pero está claro que algo pasa aquí. Si no, no viviría, yo creo, en la gente que trabaja, y hay ayudas, hay ayudas, hay ayudas. Claro, es que también, ¿cómo afrontamos ahora, cada jornada que pase de liga, cómo la afrontamos? ¿Con qué motivación? ¿Con qué sensación? Hostia, otra más, otra más, otra más, y el otro, los pagos, cada vez salen más cosas. ¿Cómo se afronta esto, tío? ¿Cómo se afronta ya? ¿Cómo se afronta? Y verás como en algún momento, tío, verás como en algún momento, tío, en algún momento, salga algo de que de verdad se adulteró algún partido, tío, ya es tipo, ¿qué hacemos, macho? ¿Qué hacemos? Porque es que no creo ni que haya sanción ni nada, tío, qué asco, qué asco. ...del VAR, sobre todo, está el VAR para, para tener una ayuda más, al, al árbitro que está en campo, está el cuarto árbitro, está en línea, o sea, hay un montón de situaciones que puede ayudar, pero bueno, entiendo también que nos podemos equivocar, porque nos equivocamos los entrenadores, los futbolistas, los árbitros, y bueno, parte de este juego, ¿no? Pero bueno, yo sigo diciendo menos mal que es tal VAR, menos mal. Sí, pero si no se le da uso, ¿qué quieres, no? ¿Qué quieres? Hola, Cholo, buenas tardes. En la factura del empate, acabamos de confirmar o de saber que la lesión de Reynito es grave, que tiene roto el ligamento, me gustaría saber para ti qué significa esta pérdida. Siempre para arriba, ya empieza la recuperación, a partir de mañana necesita ponerse fuerte de la cabeza, trabajar bien esa pierna, nos ha pasado a muchos, a mí también me ha pasado tener esta lesión, se va a recuperar bien, es fuerte, es un chico que lo vamos a extrañar porque desde su personalidad, desde su humildad, desde su sonrisa diaria y frescura porque siempre está en manga corta en los entrenamientos, aún haciendo frío, lo vamos a extrañar. Le deseamos... Tú, de verdad, estoy viendo el chat, tío, del streaming y es que de verdad la gente que está ahí no junta ni tres neuronas, tío, de verdad, o sea, es que, madre mía, tú, aquí hablando, pero de todos los equipos, de todos, o sea, joder, una buenísima... Uno diciendo, el Injertos cobra 23 millones... Una recuperación, vamos a estar cerca de él y seguro volverá más fuerte aún. Qué jodienda, ¿eh? Lo de Reinildo, nuestro mejor jugador en la defensa y va y se nos lesiona, tú. Qué rabia, macho, qué rabia. Fabián para el Mundial de Fondo, Argentina. Consultarte con qué expectativa venías en lo previo al partido, en lo futbolístico, qué se cumplió de tu equipo, del Atlético y si crees que lo pudieron haber ganado. Bueno, yo creo que fuimos bastante camaleónicos, ¿no? Porque fuimos cambiando en el arranque del partido, ellos estaban atacando mejor por derecha, nuestra, defensiva, y fortalecimos un poco más la zona con Llorente, pasamos ahí del 4-4-2, ahí al 5-4-1 para generar más gente por ese lugar, creo que controlamos muy bien su mejor faceta, que es la parte final del juego, donde no hubo situaciones peligrosas para poder generar, tuvimos contragolpes que lo pudimos haber resuelto mejor, ese pase de barrio para Llorente que se iba de cara a gol, ese... Bueno, a ver, yo es lo que he dicho antes, quizás no fue el once perfecto, quizás no dimos nuestra mejor versión, yo con lo que estoy jodido es con el arrebitraje que en el día de hoy se ha expuesto en el campo, que no es Obrevo, que no es Aitekin, Gil Manzano, pues muy bien, tío, pero es que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, siempre pasa algo, siempre, es que si fuese al revés, de verdad al revés, te comportarías así, tío, es que siempre, siempre hay, igual, en el último derbi, igual, me lo como con patatas, decía el árbitro, siempre te lo comes con patatas contra nosotros, tío, ya está bien, un pase de Coque para Llorente también, que tenía progresión a Carrasco, ese tiro de Carrasco de media distancia, y nos fuimos en el primer tiempo con esa situación, en el segundo, buscamos seguir con dos delanteros arriba, volviendo a cambiar a 5-3-2, con Saúl, Llorente y Coque, creo que hicimos un segundo tiempo con una iniciativa buena, con jugadas interesantes, con un equipo que estaba bien metido en el partido, vino la expulsión, volvimos a mutar otra vez, a pasar ahí hasta 5-4 por momentos, y terminar en 5-3-1, pero con Carrasco, con Lemar, con Griezmann, con Morata, para ustedes que les gusta no pensar en defensivo, estábamos defendiéndonos con jugadores que atacaban, para que con uno... Sí, la verdad es que los cambios me sorprendieron bastante, pero bueno, ya lo sabe Simeone, el que no sabe... No tengamos posibles. No sabe, ya está, punto. ...de gol, porque por ahí no lo vieron, pero sí estuvo en el campo, y eso... Lo que me jode de todo esto es que la gente no racionaliza, o sea, dirán, hostia, ya tres derbys sin ganar, siempre igual, la Copa, ahora otra más, ahora si la Real gana al Valencia, se va a colocar, ¿no?, dos puntos más por encima, y le va a caer todo a él, cuando en verdad, hoy, por ejemplo, no nos han dejado ganar, macho. Eso nos permitió ganar 1-0. Es que no quiero que se olvide y se va a olvidar todo esto. Estar cerca de ganar el partido, pero bueno, nos quedamos con este empate, asumiendo que pudimos defender mejor ese centro, y que ellos en el final siempre son un equipo muy peligroso. Hola, Diego, José Luis Guerrero de Relevo. ¿Sigues pensando lo que decías ayer, que Gil Manzano es un árbitro bárbaro? Sin ninguna duda. ¡Qué cabrón, eh! ¡Qué cabrón el José Luis Relevo, tío, ahí! ¡Qué cabrón, tío! Es verdad que ayer Simeone dijo que Gil Manzano era un árbitro bárbaro, macho. No es una acción del juego, no. Simeone, yo sé que a lo mejor lo has hecho para no presionar a Gil Manzano. No lo vuelvas a hacer. O sea, está claro que no ha sido tu mejor decisión. Fíjate, que tú le has intentado echar un cable a este hombre y así te lo paga. No lo vuelvas a hacer, la verdad. No merece la pena. No genera ningún cambio de pensamiento. Repito, la ayuda hacia él podía haber sido mirá que no fue tan grave el golpe que se... ¿Por qué no lo venís a ver? Pues las charlas no sé si lo tuvieron o no, eso ya... Nos enteraremos en la semana cuando se van sabiendo un poco cómo fue. Pero me parece que no fue tan... El contacto no fue tan violento para que 1'94 se caiga desmayado y... Es que es obvio, tío, es obvio. Y enseguida se expulsión. Un partido para echar un jugador. Hay mucha gente que paga la entrada, que es cara la entrada y que quiere ver a los jugadores y que la... 100, 200 pavos. El fútbol tiene contacto y si no hay contacto es difícil. Hola, hola, Diego, ¿qué tal por aquí? José Ignacio Fernández de ABC. Comentabas antes que no estáis teniendo suerte que en jugadas dudosas, por así decirlo, al final nunca os toca a favor, pero los números que tienes con el Atlético de Madrid en Liga, en derbis en el Bernabéu son cuatro derrotas, cuatro empates y tres victorias. Me gustaría saber cómo valoras esos números que has conseguido aquí en un campo muy difícil. Bueno, que he tenido mucha suerte y que ese aliento que cada vez recibo Cholo, quédate, Cholo, quédate, es buenísimo. Qué buen final, qué buen final, macho. Gracias, José Ignacio, por haber hecho sonreír a Simeone de verdad. Gracias, gracias. Y nada, hasta aquí las palabras del técnico argentino. Lo dicho, Simeone, no vuelvas a echarle un cable a este hombre que mira cómo te lo ha pagado. Y nada, hasta aquí todo por hoy. Gracias, como siempre, por todo el apoyo brindado al contenido del chiringuito audiovisual, del chiringuito menos audiovisual, de verdad. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo vídeo. Venga, gente, hasta luego.